Así se vivió el Tour Unity de Belab Nariño 2014. Pasto, ciudad de talento digital, le dio la apertura al Tour Unity. A los cuatro días de realizada la convocatoria, 497 personas se registraron en línea. Al día del evento, 500 personas, entre ellos aprendices, aficionados, diseñadores, desarrolladores y games del territorio, cumplieron la cita con el primer evento que contó con un conferencista internacional, J. Santos, ingeniero y evangelizador de Unity 3D para América Latina, con reconocida trayectoria para impulsar la creación de videojuegos. La directora de Educación para las Américas de Unity, Sara Caron, y Leonardo Lambrea, director ejecutivo de Nazca Digital, otorgaron una beca para estudiar en la ciudad de Bogotá a uno de los asistentes gracias al interés mostrado por los nariñenses. De las 500 personas que asistieron al evento, 10 de ellas respondieron correctamente a las preguntas sobre las conferencias y fueron parte, junto a los 10 participantes que se entrenan actualmente en Vivelab Nariño, del taller en exclusiva, 100% práctico con J. Santos. Al caer la noche después de 5 horas de vivir esta experiencia, fueron certificados. El talento de nuestro municipio está conformando el nuevo movimiento digital, con la llegada de Vivelab Nariño.